No comprendo, me dices, cómo es que siento Este amor tan vemente, sólo por ti No concibe que pueda quererte con todas las fuerzas de mi alma Porque tengo un pasado No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí Ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero Sólo sé que en la vida es preciso saber, esperar y callar Para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón No te importa saber que mi boca besara otra boca una vez Pues no hay huellas, ni existen recuerdos que no borres tú Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti No te importa saber que mi boca besara otra boca Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar Para al cabo al cantar lo que siempre anheló el corazón No te importa saber que mi boca besara otra boca una vez Pues no hay huellas ni existen recuerdos que no aborres tú Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué Que no deja que mis ojos miren más que a ti a ti No te importa saber que mi boca besara otra boca una vez No te importa saber que mi boca besara otra boca una vez No te importa saber que mi boca besara otra boca una vez No te importa saber que mi boca besara otra boca una vez